Si deseas ver un cambio real, vota por el... Usted puede votar por el partido de su preferencia. Esta alianza lo que quiere es fortalecer a los tres partidos y que hayamos más diputados de posición en el Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que haya una mejor distribución del presupuesto público, para que bajen recursos, por ejemplo, a los mercados, a quien de que se mejoren, se rehabiliten y sobre todo se ayuden a los de Catania. Esa es la tarea, que haya una mejor distribución del gasto público a todos los sectores productivos del país. Votaremos por Lolita, por Lolita, por Lolita, por Lolita, por Lolita y el sol volverá a brillar. Votaremos por Lolita, por Lolita, por Lolita.